Buenas noches, iniciamos la semana con más noticias. El Valle del Cauca bajó a naranja el nivel de alerta en la red hospitalaria. Por otro lado, una jornada con sancionados por infringir el toque de queda, pero sin homicidios, vivió el Valle del Cauca durante la celebración del título de América. La secretaria departamental de Salud, María Cristina Lesme, señaló que luego de haberse declarado la alerta roja hospitalaria, el nivel de alerta en la red de salud del departamento bajó nuevamente a naranja. La jornada dejó un reporte de 88 personas heridas, de las cuales 28 corresponden al resto del departamento y 60 a Cali. Donde es llamativo 11 heridos por arma de fuego, 21 heridos por arma cortopunzante, 27 accidentes de tránsito y 5 por arma contundente. Una barbarie total. Y en el departamento, 28 personas, 5 de ellas niños. Adicionalmente, 7 graves quemados de pólvora, 2 de ellos en Cali. Frente al balance de la noche anterior, la mayor preocupación son las consecuencias que pueden resultar en 14 días cuando se conocerán los contagios producto de la celebración y la falta de medidas de autocuidado. Lo que observamos fue eso, muchas banderas, muchos pitos, muchos gritos, muchas aglomeraciones y ningún tapabocas. Es decir que dentro de 14 días la situación se va a complicar más. Hoy tenemos 93% de ocupación, ayer ubicamos 56 nuevos pacientes en UCI. La funcionaria precizó que ante la situación actual se abrieron 10 unidades de cuidado intermedio en el Hospital San Juan de Dios, con lo que se busca desescalar pacientes del Hospital Universitario del Valle. Por ahora, las fronteras del departamento se encuentran cerradas para pacientes de otras regiones, medida que se extenderá hasta el 4 de enero. A pesar de las caravanas registradas e indisciplina social en diferentes municipios por la celebración del nuevo título de la América de Cali, no se registraron en la región homicidios relacionados con la fiesta del fútbol. No hubo homicidios en el departamento del Valle del Cauca en hechos directamente relacionados con la celebración del fútbol colombiano. Sin embargo, en los municipios de Jamundí, Candelar y Pradera, en hechos diferentes a las celebraciones, se presentaron un homicidio por cada uno de estos municipios. Lastimosamente, la celebración originó una violación al toque de queda en varios municipios, en donde se registró presencia de aglomeraciones y violación a las normas sanitarias. Llevamos más de 1.200 personas sancionadas por incumplir las medidas impuestas por la gobernación del Valle del Cauca en lo que tiene que ver con el toque de queda en el departamento. Asimismo, llevamos 174 personas sancionadas en lo que tiene que ver con el uso y manipulación de la pólvora en el departamento. El reporte también indica que se inmovilizaron 136 motocicletas e impusieron por parte de la Policía de Tránsito 254 órdenes de comparendo, entre estos, ocho por conducir en estado de embriaguez. Con incentivos para 25 emprendimientos que se desarrollarán en territorios indígenas y comunidades negras, afro, raizales y palenqueras, el gobierno del Valle del Cauca continúa con las acciones para fortalecer la reactivación económica en el departamento. Trabajar para que todos esos emprendedores que producto de la pandemia no aguantaron, les tocó cerrar su negocio, su pequeño restaurante o su emprendimiento de confecciones o cualquier tipo de emprendimiento que fuera. Esta iniciativa es la primera que se realiza en el país, dirigida a las comunidades étnicas. La doctora Clara Luz Roldán González puso a disposición de los empresarios de comunidades afro, raizal, negras, palenquera y los indígenas de Ociva de Orival, mil millones de pesos. Esta convocatoria busca apoyar exclusivamente a los indígenas y afrodescendientes del departamento, para que ellos a través de la entrega de insumos puedan reactivar su economía. Hoy, en esta fecha, estamos haciendo oficial, es el listado de los 25 ganadores de la convocatoria de Valle de Inemnias. Recuerde que son proyectos de 30 millones de pesos para reactivación económica, donde le han apuntado a varios ejes de nuestra economía. De los 25 proyectos seleccionados, 15 corresponden a la comunidad NAR y 10 a la comunidad indígena. Es un gran apoyo que nos da la gobernadora, aprovecharlo a lo máximo, sacarle mucho provecho a esto. Es un esfuerzo que no se había hecho antes aquí en el departamento, de otorgar recursos para emprendimientos liderados por comunidad afro y comunidad indígena. Gracias al Fondo Valle Inemnias se generarán 300 empleos que beneficiarán a las comunidades NAR e indígenas del departamento. La gobernación del Valle del Cauca promueve las celebraciones navideñas bioseguras. Usar tapabocas, lavado de manos y evitar al máximo reuniones presenciales son la clave para una Navidad sin COVID y por un Valle Invencible. La Navidad pasa, el virus no. Contágiate de felicidad. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Para nosotros es importante su opinión, por eso ingresa a nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y página web www.valledelcauca.gov.com. ¡Gracias!